Las herramientas que necesita la justicia. Hoy, un fiscal de la ciudad de Rosario tiene 1.880 causas. Un fiscal, 1.880 expedientes a resolver. Al menos, se está pidiendo que nos acerquemos a la media internacional. Hoy hay un fiscal por cada 21.000 rosarinos. Cuando la recomendación a nivel mundial es de al menos 1 cada 17.000 habitantes. El ex vicegobernador y hoy diputado provincial Jorge Gen al menos pide 40 nombramientos más para las fiscalías. Tiene que ver fundamentalmente con modificar la ley orgánica que crea el Ministerio Público de la Acusación para generar una mejor relación entre fiscales cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de llevar de 144 en la provincia a 184. Yo saqué el cálculo de cuántos trámites habían ingresado hasta octubre más o menos del año pasado y lo dividí por la cantidad de fiscales, cosa que no. Simplemente para jugar con un número. Y me daba que cada fiscal, cruciendo los adjuntos por supuesto, debería tener cerca de 1.880 causas. 1.880 causas. Es mucho en el término de un año y medio para seguir. Entonces nos parece que este es un elemento más que mejora la respuesta a la justicia. Es necesario, no es suficiente, pero es un aporte concreto y estudiado para mejorar la respuesta de la justicia. ¿Y esto a partir de cuándo se podría poner en marcha? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es un proyecto que tiene Estado parlamentario. Esta discusión en algún momento se impone. Falta completar el sistema. Cuando usted dice que en algún momento se impone, uno entiende que esto tiene que ser más temprano que tarde, teniendo en cuenta que a partir de los números que usted da, es imposible que se brinde calidad en la investigación con la gran cantidad que existe. Calidad y especialización, que es el concepto que hablamos en esta nota. Pero además, a vida de cuenta, de los nuevos casos que hay. Bueno, es un tema que nosotros tiramos, que hemos estudiado, pero que además, reitero, creo que es un aporte a la convivencia, porque cuando hay impunidad, hay violencia. Al menos algo bueno, que se está hablando de la justicia o de la calidad del servicio de justicia que estamos dando en la provincia de Santa Fe. Están pidiendo más nogramientos para fiscales. Están pidiendo la posibilidad de reformar el código penal en la provincia y fundamentalmente el tema de juicios abreviados. Se está hablando de la justicia. Se está hablando. Ojalá se concreten acciones. En estos 100 días de gobierno que anunció Lifchi su plan, o medianamente su balance, ojalá que en los próximos 100 días siguientes se avancen en acciones concretas. Fundamentalmente, insisto, para mejorar el servicio de justicia.